¡Muy buenas a todos! Desde iSoft, hoy os traigo un par de artículos que he adquirido en la página web de Nobridge para realizar el mantenimiento y montar las piezas de mis réplicas. ¡Muy buenas a todos! Este lleva todo lo que necesito. Había adquirido algún otro más pequeño por Lidl y demás, pero los que había estado mirando eran bastante caros y este me parece que está realmente bien para todo lo que lleva. Concretamente, vale 25€ este estuche. Y luego tenemos aquí lo que es la alfombrilla, que ahora también os mostraré, que esta alfombrilla que es de goma, yo pensé que era rígida, pero fijaros, es de goma, totalmente maleable y bastante gruesita. Aquí se puede ver que es muy fácil de limpiar porque siempre lo hacía aquí encima y tengo la alfombrilla esta gigante del escritorio hecha una porquería. En cambio esto, si se ensucia, pues le paso un trapo y como nuevo, ¿vale? Un manguerazo. Entonces, bueno, vamos a empezar por el kit, que posiblemente sea lo que me resulte más interesante, porque no todo el mundo va a utilizar este tipo de alfombrilla, pero esto sí que me parece súper interesante. Bueno, lo vamos a abrir y aquí tenemos prácticamente, pues que todo lo que vamos a necesitar, este no sé de dónde ha saltado, ¿vale? Tenemos prácticamente, este no sé de dónde es, bueno, ahora lo colocaremos, mira, aquí está, aquí, vale. Tenemos absolutamente todo tipo de puntas, no son puntas muy, muy, muy grandes, aunque bueno, está bastante grande, pero tenemos todo el tipo de puntas que vamos a necesitar para pistolas, tornillitos, los más chiquititos que haya, más grandes, cualquier cosa. Ya empezando por este lado, tenemos diferentes tipos de puntas para válvulas. Esto sería para desmontar válvulas de los canadores de gas, para hacer mantenimiento, para lubricar las juntas, para cambiar las juntas, para solucionar fugas. Esto es súper, súper interesante. Luego tenemos estos otros que todavía no los he tenido que utilizar, ¿vale? Que son así más cuadraditos, todos y cada uno. No sé si se está viendo porque voy a levantarme, porque el problema un poquito es, voy a dejar con la grabadora, estoy un poco lejos para que se vea todo, ¿vale? Aquí se pueden ver todas las puntas de su numeración pertinente, ¿vale? Toda la numeración que tienen, y luego el tipo de puntas, no sé si alguno lo habré mezclado, ¿vale? Pero tengo aquí prácticamente todo tipo de puntas. Yo creo que, por ejemplo, este iría más bien este aquí y este, ¿vale? Y este iría en el otro lado, ¿vale? Que sería aquí. Vale, perfecto. Entonces, tenemos todo tipo de torque, tenemos allen, tenemos diferentes tipos de punta, luego, pues, la punta de estrella, tenemos plana, tenemos aquí bien chiquitito, o sea, hay absolutamente de todo. De todo lo que tenemos que desmontar, a día de hoy no tengo ningún problema a la hora de buscar una punta. Incluso tenemos aquí, para poder desatornillar o apretar, también tuercas que no sean demasiado grandes. O sea, es una auténtica pasada todo lo que se puede llegar a hacer con este kit y todas las puntas que tiene. Concretamente, no sé si lo indica, bueno, esta ahora tenía aquí abierta la página web, pero no sé si llega a indicar, bueno, pues es un detalle que podría ser 100. 100 puntas. No sé cuántas puntas hay, hay 100. Luego tenemos, pues, lo que sería su destornillador, ¿vale? Pequeñito, de goma, imantado, y además tiene esta parte que rueda y entonces a la hora de aflojar o apretar, lo apoyas en la mano y es súper cómodo porque tiene esta parte que rueda. Y luego, además, fijaros que tiene aquí un orificio y este orificio no es sólo porque se pueda, a lo mejor, colgar, porque lo llevas aquí en el kit, sino que es para poder meterle, a lo mejor, una llave allen y poder hacer más fuerza si fuera necesario, ¿vale? Luego en este kit también nos va a incluir unas puntas, ¿vale? Mirad qué puntas más finitas tiene para manipular según qué cosas, sacar juntas, lo que sea. Unas puntas súper, súper, súper estrechitas en este kit y ponerle el tapón porque pinchan como la madre que las parió porque ya una vez ya me he pinchado. Vale, luego llevaría este, que también alguna vez me ha venido muy bien, que es para, por un lado es un extensible, pero a la misma vez también es maleable, ¿vale? Para según qué tipo de zonas, para sacar algún tornillo a través del guardamanos o así me ha venido muy bien. Y es un extensible que es maleable. Luego aquí vienen algunas puntas especiales, súper chiquititas, pero más largas de lo habitual, concretamente tres, dos son de estrellas y una Stork muy chiquitito. Esto para algún tornillo me ha hecho falta tan, tan, tan enano. Incluso, mira, me puede servir incluso para cambiar la pila del reloj. Y luego tenemos aquí un cajoncillo que yo ahí suelo ponerme, pues ahora tengo aquí un botador, ¿vale? Para no utilizar más brocas de taladro, pues tengo aquí un botador y luego tengo algunos tornillitos por aquí que en un momento dado pues los he guardado para no perderlos. Y luego también tiene una zona de imantación que está súper bien, que serviría para las puntas que vienen imantadas y lo bueno es que van a coger en un momento dado, esto es una maravilla, el que vengan imantadas para sujetar sobre todo en sitios muy complicados poder ubicar ahí el tornillo totalmente recto porque a veces se menea, se mueve, ¿vale? Por ejemplo, el otro día no lo tenía a mano, estaba fuera, intenté quitar y poner unos de un red dot y me fue muy complicado porque no estaba imantado si me movía a todos lados. Entonces esto está totalmente imantado y es súper cómodo a la hora de según qué tipo de tornillos pues ubicarlos en su sitio. Y luego aquí también hay otra pieza que, ah, ah, esto iría junto a otra, esto no lo he utilizado. Parecería que esto es para esto, tal vez. Esto no lo he llegado a utilizar, debe ir junto con otro, ni lo he utilizado. No sé exactamente, a lo mejor va con este alargador. Sí, no, no, esto es muy grueso. La verdad es que esto no lo he llegado a probar. Debe ir con alguna de las otras puntas, tal vez, no lo he necesitado. Y no sé exactamente, también es para que sea un poquito más largo, tiene pinta. Para que llegara, a lo mejor, para que alguna zona que sea más larga, poder llegar, a lo mejor, si esto se queda muy corto. No lo sé, porque la verdad es que ni lo he utilizado, este, sinceramente. Y no sé qué finalidad tiene porque no me ha hecho falta a día de hoy. Pero los más habituales, que son los de estrella pequeñitos, los de válvulas, todos los torques para estornillar cosas, me han ido muy bien. Y luego el tema de la alfombrilla. Ya estoy viendo esto, que además es súper compacto y súper chiquitito, ¿vale? Y luego la alfombrilla. La alfombrilla está muy bien porque tiene aquí una zona que está más elevada para ubicar aquí un hairbox para poderlo desmontar si queremos. Y luego aquí, esto tiene un montón de pequeños cajoncitos, diríamos, para colocar las cosas. Por ejemplo, yo ahora voy a tener que montar, ¿vale? No os lo voy a enseñar, aunque no lo voy a hacer ahora, pero os lo voy a enseñar. Tengo aquí la corredera, ¿vale? La corredera de la SSP2. Ay, SSP5, perdón. Básicamente porque tengo aquí la pistola, que me mandaron el kit para hacer la 5.1. Y ahora, no sé si habéis visto por Instagram, que también ha salido la 4.3. Entonces, muchos me pedís review. Seguramente sacáis review de la 5.1 y la 4.3 porque ya tengo gameplay, si tengo diferentes historias y ya la habéis visto en varias ocasiones, la 6. Pero el problema es que ahora no hay stock hasta pasado el verano. Entonces, no quiero poner los dientes largos porque posiblemente yo creo que la 6 es la mejor opción cuando se quiere ir sola a la pistola, pero de secundaria la 5.1 y la 4.3 son ideales. Entonces, tampoco la tengo totalmente de serie, pero ya me han prestado una porque yo también ya la he estado trasteando y haciéndole cositas y así no viene 100% de serie, que tampoco tiene mucha cosa, pero tiene algunas cosas cambiadas. Y entonces, ¿qué pasa? Para poder cambiarlo rápido y no andar cambiando todas las piezas, que es un engorro y al final acabas marcando un poco la corredera, lo que he hecho ha sido adquirir varias cositas. Tengo por aquí el cañón, tengo por aquí toda la parte de la guía de muelle, la cámara de serie, me he cogido también el TDC, la parte del TDC, todo esto lo montaremos, voy a apartar esto, por aquí tengo una gomita, por aquí tengo lo que es la zona del housing, todo, tengo aquí todo por aquí, todo esto lo bueno, yo os he dicho muchas veces, es que se puede adquirir suelto. Esto sí que no, venía un kit, esto lo he cogido aparte, este muelle de coco, básicamente porque el problema que me encuentro es que viene un kit ahí en su página web con todos los muelles, viene un montón de muelles, no necesita un montón, solo necesitaba el del nozzle, entonces eso lo he adquirido aparte. Luego esto no se va a funcionar porque no tenían el nozzle de serie, pero luego he visto que el nozzle de la SSP1 le vale igual, pero al no ver el de la SSP5 pues voy a probar a ver con este, pero no sé si va a funcionar, que es de IP, es el que llevaba en la high capa y bueno, veremos a ver si funciona. Y luego tengo por aquí a las miras, tengo las miras, yo diría que están las dos, sí, tanto la trasera como la delantera también para no irla cambiando, porque mira, fijaros este tornillo, súper mega enano, ahora que ya habéis visto un poquito, os voy a enseñar una cosa más y lo voy a acercar para que lo veáis un poquito más en detalle, pues ese tornillo es ultra enano y bueno, para poder meter algo ahí imposible y gracias al kit de puntas lo he podido poner, entonces con todo esto que tengo, mi idea es montar una corredera entera para poderla cambiar de tirón, es decir, cuando la quiera utilizar como secundaria la voy a utilizar así, y cuando la quiera utilizar de primaria, pues lo que voy a hacer simplemente va a ser sacar esta de aquí y meter directamente la corredera roja, con HPA, lo que sea, entonces esta la suelo utilizar más con el tema de cargadores de gas y enseñaros lo que quiero hacer, ahí estamos fuera, vale, entonces bueno, pues uno de estos cajones guardo esto, vale, y ahora le saco la corredera entera, entonces aquí sería la corredera completa, que no sé si estoy viendo algo que me ha faltado, que es esta pieza de aquí, esta pieza de aquí, creo que no la tengo, no la he cogido, no lo he pensado, bueno, lo adquiriré esta pieza, es que tiene varias piezas, esto por ejemplo, pues lo ubico ahí, entonces ahora pues podría poner esto en el soporte, lo que sea, bueno, incluso mira, se aguanta, se aguanta aquí de pie, y entonces ahora pues ponerme a trastear, poderme abrir esto, montarlo todo, dejarlo todo montadito, vale, que viene todo completo, y esto sería pues hacerme otra corredera, intercambiarla rápidamente una por otra, vale, cuando quiera utilizarla, y entonces utilizarla como secundaria o como primaria, y luego lo que os decía antes, que mola un montón, y es que por ejemplo, pues yo que sé, no, a medida que ahora yo me ponga a abrir cositas o lo que sea, o para tenerlo más o menos preparado, o cuando sobre todo uno desmonta, pues en estos pequeños cajoncitos, los tornillitos y las historias que van en cada una cosa, cada cosa de lo que voy a montar, esto es para el, esto es para el TDC, esto que desmonta, correcto, es el TDC set, vale, todo esto que vayáis manipulando, pues lo podéis hacer directamente, y poniéndolo en esos cajoncitos, que la verdad es que mola un montón, vale, lo dejamos aquí, vale, esto lo tengo aquí, que esté todo aquí juntito, ahí, y el TDC, vale, perfecto, luego yo pensé, pues otra cosa, la gomita, pues cuando tenga que hacer la gomita, la gomita, y así, voy haciéndolo todo, y bueno, pues en un rato lo montaré, porque bueno, tampoco tiene mucho secreto, y entonces, lo voy dejando todo aquí, ubicadito, todo en orden, lo que hice la última vez fue desmontarla entera, y fui ubicando aquí en orden, a medida que iba desmontando, primero que desmonte, pues esta piecita de aquí, pum, aquí, ahora que, ahora esto aquí, ahora esto aquí, esto aquí, cuando la tuve que volver a montar, sabía el orden, porque en cada cajoncito había puesto las cosas de desmontaje, lo cual eso está muy bien, y luego que os decía antes, si sabéis que vais a utilizar, pues yo que sé, unas puntas concretas, para hacer esto, vamos a decir que son estas tres puntas, pues justo aquí, podemos poner las puntas, podemos poner brocas, si utilizáis el Dremel, vale, estas tres puntitas, no sé si se está viendo, a ver, sí, se ve, vale, pues justo aquí, tengo estas tres brocas, y lo que queramos, pues yo lo puedo tener aquí, y sé que trabajo con esta, si no tengo que andar buscando aquí, porque luego, bueno, cuál he cogido, la 8, la 6, lo que necesito es aquí, pues entonces, saco aquí, lo utilizo, lo vuelvo a guardar, y cuando ya termino de montarlo todo, pues ya las vuelvo a guardar de nuevo aquí, en su sitio, en el kit, y ya está, una vez lo tengo ya todo, lo vuelvo a guardar de nuevo, ahí en su sitio, en el kit, y listo, o sea, que la verdad es que está súper, súper bien, así que nada, yo creo que, bueno, sobre todo esto es muy interesante, esto, si no desmontáis tanto, pues a lo mejor la alfombrilla no resultará tan interesante, pero sí que os puedo decir que el kit es una maravilla, así que nada, si queréis adquirirlo, os dejaré como siempre el enlace, tanto de la alfombrilla, por si os ha resultado interesante, si sois mucho detrás de las réplicas, como también el kit, que esto sí que me parece súper, súper interesante, pues os dejo tanto una cosita como otra, en la descripción de este vídeo, para que podáis clicar, y echarle un vistazo si lo queréis adquirir, así que nada, que espero que os hayan gustado estos dos accesorios para mantenimiento y desmontaje y montaje de vuestras réplicas, si es así, espero que le deis a me gusta, que os suscribáis, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias!